que tenemos una nueva una nueva suscriptora que nos ha insistido mucho que quería saludar a su madre a ella le falta que le largo de cadí verdad un vestidito muy buenas historias cuatro gatos nosotros estamos muy contentos muy felices de estar aquí en chiclana concretamente que hoy nos hemos trasladado aquí para visitar a una persona muy especial ella es pilar foppiani es una diseñadora de moda y bueno tiene la característica que sus prendas contienen imágenes de la ciudad de cadiz pero bueno vamos a dejar que ella nos explique en qué consiste su firma bueno lo primero muchas gracias por acogernos en tu casa estamos muy contentos de estar hoy aquí quiero que le explique al resto de gatitos en qué consiste tu firma pues empecé más que nada porque mi profesión es modista yo llevo desde los 15 años cosiendo y siempre me ha gustado todo el mundo de la moda y más que nada cuando empecé a sacar las imágenes de cadiz aparte que yo soy muy gaditana me encanta todo el tema de cadiz es que estuve trabajando con un diseñador del hombre y él mandaba hacer las telas para hacer su colección y a mí se me ocurrió la idea de las imágenes de cadiz de estamparla en la ropa de hacerme yo mi propia ropa con las imágenes de cadiz porque muchas veces quería tener algún evento alguna boda o algo y no encontraba una tela que me gustase y digo era porque no estamparme algo de cadiz y de hecho de ahí empezó la idea porque en la boda de mi amiga me hizo un vestido con la estampación de la caleta que ahí la mandé a hacer la estampación en el mismo sitio en londres donde este chico trabajaba y al ver que gustó tantísimo el vestido que no paraba la gente decirme cosas de hacerme fotos de levantarme de la mesa y la verdad que gustó bastante el vestido en la boda entonces ahí empecé ya a informarme un poco de cómo se hacían las estampaciones la maquinaria y ya empecé a meterme ya en el préstamo pidiendo queremos que le explique un poco a los gatitos que eres tú misma la que están para todas estas telas que estamos viendo en cámara que tú eres la que en casa tienes una máquina especial para estampar este tejido en grandes dimensiones yo hago lo que es la fotografía si la paso a lo que es el tejido si yo la transfiere las luces por ejemplo un ejemplo de una busita de niña y hago de todo lo que son blusas vestidos faldas bikinis cuál es el método que utilizas para estampar la sublimación la sublimación la sublimación es un proceso por el cual la tela se estampa a través de un proceso químico que es el que le da el nombre al tipo de estampación precisamente y bueno utiliza unas tintas especiales que pasan de un estado sólido a gaseoso siempre se utilizan tejidos sintéticos tejido en poliéster y generalmente de color blanco que son los que mejor que en la tinta y se transfieren mediante calor con unas placas generalmente se aplica calor y al aplicar ese calor el estado de la tinta que es sólido pasa a gaseoso y se adhiere al tejido que a su vez ha abierto sus moléculas su polímero para recibir esta tinta cuando el calor pasa y se enfría el tejido adquiere estas partículas de color de tinte y éstas ya forman parte del tejido de hecho el tacto no se nota nada de no se nota la impresión es suave ella forma parte del tejido ya es imposible de sacar las prendas que están impresas mediante sublimación tiene muchísima calidad es suave transpira es ideal para ropa deportiva aquí es donde tú pilar haces todas las prendas verdad estos son patrones no vas a hacer aquí un bañador este es el tipo de tejido que tú imprimes no siempre tiene que ser poliéster siempre poliéster cargón imagen por ejemplo del falla que es de las que más se venden y aquí yo le doy el tamaño que necesito depende la talla si una s es una m es que ella en mi colección de moda me estampó mi tela que ella también lo hace por encargo esta tela la de la última colección que hice esta lo está por ella también estoy comercializando esta esta parte bueno y también mira este papel con el que he forrado estos cuadernos es el sobrante de la estampación es el papel que quedó como veis queda el dibujo un poco desaturado pero bueno es un papel reciclado súper bonito para forrar carpetas cuadernos y también lo comercializo por cierto todas estas prendas son muy bonitas y por lo que hemos podido ver ha encontrado en la ciudad de cadí una fuente de inspiración muy grande la pregunta que nosotros teníamos es si tú en algún momento se te había pasado por la cabeza ampliar tus horizontes en nuevos destinos nuevas ciudades que te gustaría en algún momento también plasmar en tus prendas lo he pensado porque la verdad que aparte de cadí bueno yo estoy muy enamorada de mi tierra pero sí que es verdad que hay ciudades preciosas y me han pedido cosas de huelva y sevilla pero claro le pedí al cliente de que me mande ellos sus fotos y si he hecho una cosilla pero en verdad no más que me gusta centrarme lo que es mi tierra y mi ciudad y vende lo que es cadí tú eres la que estampa en la tela hacen los patrones sobre la tela y tú también la confesión a si tú haces todo y para hacer todo este trabajo que la verdad es que bastante extenso porque no sólo vemos camisetas vemos vestidos vemos bikini tú cuentas con algún tipo de ayuda externa alguien te ayuda a hacer todo esto no la verdad que no no tengo ayuda de nadie y soy a la que hago lo que es el lado las estampaciones en el tejido y los patrones y confeccionar las prendas y manejar las redes sociales prácticamente lo hago yo todo yo por eso cerré mi negocio porque pasaba muchísimas horas en la tienda y cuando llegaba a casa se me acumulaba el trabajo porque eran las estampaciones en la data las tallas de los patrones todo personalizado y confeccionar porque sí que es verdad que tú en estos momentos tu negocio lo llevas online anteriormente sí que es verdad que tú tenías un punto de venta físico que estaba en calle rosario actualmente está cerrado sí porque la verdad que después de un año medio que estuve con la tienda es bastante más rentable hace al final la tienda online la última pregunta tiene ya un poco que a ver con el pequeño comercio así que es verdad que cada lo que es el gaditano sí que ha cogido tu firma de una manera muy cálida muy cariñoso sin embargo en cádiz sí que es verdad que tenemos una dificultad para emprender un poco un poco grande es más que nada los precios de alquiler que están bajando de caro entonces eso le añade lo que el autónomo yo que vivo aquí el transporte que son ciento y pico de euro al mes la luz el agua en estos momentos tu clientela potente cuál es la verdad que mi gran clientela son los gaditanos que sean menos cádiz y las personas que están enamoradas de cádiz la verdad que mucha clientela muy buena en sevilla hay muchos sevillanos enamorar ya no sólo del carnaval sino de nuestras playas y de la caleta y me hacen muchos encargos también del falla y de sitios de la ciudad y los gaditanos que echan de menos cádiz que por desgracia no puede estar en su ciudad por temas de trabajo en la gran clientela más que nada también son los que valoran lo que son el trabajo artesanal exactamente claro la gente compra en grandes empresas pues claro no se puede competir con la grande empresa un artesano no puede competir con una empresa que te fabrica cantidades maquinaria que todo lo hace maquinaria y esto tiene un trabajo una hora una dedicación y tú no puedes también te obra lo mismo que una grande empresa yo es que estoy escuchando la entrevista y porque yo soy el cámara que lo sepáis y yo también quería hacer una pregunta qué es lo que más te gusta para hacer en las prendas la caleta porque tiene claro aparte del balneario tiene aparte del castillo lo que es el mar las piedras todo lo que las barcas santa catalina son la parte de la caleta es lo que te gusta que es lo que más te piden la gente de fuera al falla si el falla el falla de la gente de cádiz de sevilla huelva todo lo que haya funcionado al carnaval se diera mucho lo que es la campación del falla y bueno hasta aquí el vídeo de hoy aquí nos quedamos en vamos a tomarnos un cafelillo con nuestra nueva amiga y con pilar fopian y también por supuesto y bueno espero que hayáis disfrutado el vídeo que hayáis aprendido algo nuevo que eso es lo más importante para nosotros lo último ya que queremos decir por favor nos puede decir la página para que podamos comprar todo esto que es espectacular me encanta a mí me está gustando de hecho fijaros que yo tengo ya mi corbata fijaros bien que la voy a lucir prácticamente ya en todos los vídeos puede ver todas las fotos y vídeos en la página del facebook pilar fopian en qué página lo podemos ver en la página web pilar fopian y puntocom o pilar fopian y punto es por ahora pues muchas gracias y nos despedimos hasta luego gatitos adiós 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 adió